El poema del día Háblame de Francesca Gargallo Háblame de la noche que la luz aleja sus encendidas jadeantes satisfacciones Perfumes en la oscuridad, tierras mojadas, una mujer por la calle y en secreto reuniones Háblame de la noche que esta ciudad enciende, del miedo, luz eléctrica destiñendo papel Háblame de la noche que la luz aleja de mí todo deseo